En mi debilidad me haces fuerte, en mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad te haces fuerte. Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que se complete en todo lugar por la fuerza del Evangelio, lo que fue prometido como fruto de la acción santificadora de tu Verbo, y lo anunciado por la predicación de la verdad, nos obtenga la plenitud de la adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando estaba en Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión, No temas, siga hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó, pues, allí un año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo, Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galeón dijo a los judíos, Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, vendo vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sostenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal sin que Galeón se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Pristila y Áquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el rey del mundo. Él nos omote los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios es el rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro rey, tocad. Dios es el rey del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis. Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. En la primera lectura continuamos siempre Hechos de los Apóstoles hasta llegar el día de Pentecostés. Y hoy continúa Pablo en Corinto. Recordemos esta comunidad que prácticamente funda él, aunque ya podría haber algún cristiano, pero no una comunidad hecha. Y ha tenido problemas con los judíos. Ha dedicado, sí que hay judíos en la comunidad, cristianos. Pero muchos de ellos son paganos convertidos y llega el momento en que se genera un odio fortísimo por parte de las élites judías, porque una parte considerable de los judíos se ha hecho cristiano. Tanto es así que el odio es visible y se piensa de alguna forma acabar con San Pablo. Así que le empieza a entrar un poco de miedo en el sentido de que se la está jugando allí y ya piensa, como ha pasado en tantos sitios, pues cambiar de lugar. Y irse a otro sitio y dejar la comunidad ya hecha allí y después volver algún día para ya no solo nombrar presbíteros, sino también un sucesor de los apóstoles, un obispo. El caso es que está pensando un poco estas cosas cuando recibe esta visión en una noche. No temas, sigue hablando, no te calles. Yo estoy contigo, nadie te podrá hacer daño. Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y es el momento entonces que decide quedarse tranquilamente y se quedará un año y medio. Que esto es mucho para San Pablo. Normalmente él va de itinerante de un sitio a otro, un año y medio es mucho. Y dice que allí va enseñando hasta que llega el momento en que los judíos se ponen ya, los judíos quiere decir las élites judías, se ponen todas de acuerdo al final para denunciar, a Pablo. Y lo denuncian a un tribunal romano. Esto es lo que no tenían que haber hecho. Y la excusa, este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Claro, esto es una estupidez tal hacer una denuncia así a un romano, porque los romanos eran absolutamente prácticos. No eran gente que se metiese en las religiones de los demás, excepto si iban contra el imperio. Entonces sí. Pero aquí el problema es de religión, de dogmas de una religión que no es la romana. Ahí no se meten. Y por eso, Galeón, el juez, cuando van a acusar, no deja ni hablar a San Pablo. No, no. Los judíos, si se traslase de un crimen o delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombre, de vuestra ley, problema vuestro, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Los judíos tenían tal confianza en que el juez se habría puesto de su parte porque tenían peso en la comunidad, porque pensaban que podían manipular al juez fácilmente. Ven que eso no pasa. Y como pasa en estos casos, alguien ha de ser culpable y ha de recibir. No pueden meterse contra Pablo porque irían al juez si pasa eso. Así que ellos mismos lo que hacen es darle una paliza delante del tribunal al jefe de la sinagoga. O sea, entre ellos. Con lo cual debería pensar el pobre juez, están locos estos judíos. Aquello de están locos estos romanos, pues aquí están locos estos judíos. Vienen, entra ahí, entre ellos se pelean y apalizan a uno de ellos. No tiene mucho sentido. Y además de los que denuncian contra el otro y entre ellos se apalean. Bueno. Y dice que se queda todavía allí. Eso hace que haya paz. Allí en medio continúan, se supone, los odios de los judíos, de los jefes judíos contra Pablo. Pero ya no se atreven a hacer nada. Pablo continúa allí, acabando de formar bien la comunidad para irse. Y dice que se va a Siria. A Siria no hemos de entender la Siria moderna, sino la provincia romana de Siria. En la cual también Israel, la actual Israel, está en la provincia romana de Siria. Estaba en la provincia romana de Siria. Así que dice que se va, se despide y se va con Priscila y Aquila. O sea, los dos, aquel matrimonio que se encontró justo al llegar y que vivió con ellos allí en Corinto. Aquellos que seguramente eran cristianos huidos de Roma en la expulsión de los judíos por parte del emperador Claudio. Pues esos se van para evangelizar con Pablo. Continuaremos Hechos de los Apóstoles, aunque ya vamos ya cada vez más hacia el final. Evangelio de hoy. Un evangelio de estos un poco crípticos. Dios, en verdad, en verdad os digo, amén, amén. Vosotros lloraréis y os lamentaréis. El mundo estará alegre. Se está hablando de la partida de Cristo. Y es esa doble partida de la que hablábamos ayer. Es la última cena, es la muerte de Cristo, ese viernes santo. Y el domingo, la resurrección. El día del Señor, el nuevo día del Señor, el primer día de la semana. Cuando ven el fracaso aparente de Cristo, su pasión y muerte, tienen todo el sentido. Estas palabras, vosotros lloraréis, os lamentaréis, pero el mundo estará alegre. ¿Quién es el mundo? Los que están contra Cristo. Todos esos estarán alegres. Parece que el diablo ha vencido. Ha matado al Hijo de Dios. Nos quedaremos con la viña en aquella parábola famosa. Si el Hijo, el heredero, lo matamos, todo es nuestro. Y nos dan cuenta de que nada de eso es lo que realmente pasa. Cristo resucita al tercer día y todo es suyo. Y Él es el Señor de vivos y muertos. El Señor de este mundo y del otro. Y por eso dice que sentiréis tristeza, estaréis tristes, pero esta se convertirá en alegría, la alegría de la resurrección. Pero también este texto se nos pone un poco al estilo de lo que pasará en la ascensión. Con la ascensión también se pondrán tristes. Ya no tenemos a Cristo presente, visible. Sabemos que está, que el Espíritu Santo nos lo da. Que tenemos a Cristo y nos alimentamos de su palabra y de su cuerpo. Pero no lo vemos con nuestros ojos de aquí. Lo vemos desde la fe. Y por eso, ante el mal del mundo, el cristiano muchas veces está triste de ver como aparentemente triunfa el mal. Pero sabe muy bien que para aquellos que son fieles, vence el bien y nuestra tristeza ante el mal de aquí, se convertirá en aquella alegría inenarrable que viene con la resurrección y la vida eterna. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y dará vida también a nuestros cuerpos mortales. Para que el Espíritu llene de gozo a la Iglesia con el alumbramiento de nuevos hijos a través del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu consolador anime y conforta a los que lloran en este valle de lágrimas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu oriente el corazón y la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos en la búsqueda de lo que contribuye al progreso y al bien, roguemos al Señor. Y por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baja del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y para que el Espíritu del Señor nos colme de alegría y reanime nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino. fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, siempre. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, que es el Señor. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El cual, cuando iba a ser entregado por vosotros, se ha entregado por vosotros. El cual, cuando iba a ser entregado por vosotros, se ha entregado por vosotros. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, bien. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los agóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu esposa. Daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. Amén. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación a Él. Amén. Amén. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Comunión espiritual. La cruz tu deidad estaba oculta. Comunión espiritual. 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 Comunión espiritual.